El peligro y la violencia en las combis de Lima Todos alguna vez hemos subido a una combi, todos hemos sido maltratados por cobradores con poca educación que intentan meter a 40 personas en una combi con capacidad para 20. Y es que aunque quisiéramos evitar utilizar su servicio, son un mal necesario. Sin embargo, no podemos dejar de observar y sentir indignación ante la realidad que vivimos con las combis día a día. Los cobradores son aquellas personas que con palabras poco entendibles nos anuncian el recorrido de la combi e intentan convencernos de subir a su medio de transporte. Y que se le moja la canoa Tú que no tienes trabajo ni brevete, es más, no tienes partida de nacimiento. Te encanta estar en la calle, tratar mal a la gente, escupir en la pista, botar cáscaras de mandarina, mear en la vía expresa y quieres ser combista. Ojo, no cambista, combista. Escuela de Aprendizaje para choferes y cobradores de combis novatos. Clarita Colonia, la voz. Aquí aprenderás las mejores tácticas para desenvolverte en el campo de las combis y ser todo un triunfador. Te ofrecimos clases como Cierre de Autos. Te enseñaremos cómo cerrar a los demás desplazándote de izquierda a derecha, 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 izquierda, de derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos. Izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda y frena. Es alarmante ver el mal estado en el que se encuentran los carros. A simple vista uno puede notar que estos no tienen el adecuado mantenimiento. Este problema es peligroso ya que es la causa de muchos accidentes de tránsito. Estos accidentes acaban con la vida de un sinfín de personas. Muertes que dejan a familias con un profundo dolor, como el de este joven odontólogo. Buen hermano y mejor hijo. Esas fueron algunas de las virtudes de este odontólogo de 31 años que se convirtió en una víctima más de la irresponsabilidad e imprudencia de un loco del volante. El insensato cobrador que condujo ebrio mató a dos personas más y que hoy prefiere esconderse cobardemente en algún lugar del país cargando su pesada cruz. Voy a enjuiciar no solamente a la compañía, yo voy a enjuiciar al Estado, al Ministerio de Transporte, a la Municipalidad, a la Policía y voy a llegar hasta las últimas consecuencias y me voy a ir hasta Costa Rica, a los derechos humanos. Esto tiene que acabar. Esperamos que estas muertes provoquen un cambio en la guerra que vivimos los peruanos diariamente en las pistas. ¡Aprenderás cómo cobrar el pasaje! ¿Cómo sacar medio cuerpo por la ventana con destreza total? ¿Sabrás cómo tratar a los pasajeros con delicadeza? ¡Suba rápido, petilla, suba rápido! ¡Estamos en competencia! ¡Suba, suba, pie derecho, pie derecho! Medio imbécil será, esto apaga, apaga completo, un show 40, un show 40. ¿Podrás meter a más pasajeros de los que entran en tu combi? ¡Apéguense, apéguense! ¡Ale, Chito, vacío! ¡Suba, suba, suba! ¡Acá adelante mamita, suben! ¡Sube, sube, sube, sube mamita! ¡Arranca, arranca! ¡Eso! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Volvemos!